Número 5. Cartoon Rabbit. El conejo de caricatura es un ente malvado que se manifiesta a través de un conejo negro de peluche. Aunque el conejo podría tener algún parecido con otros conejos de dibujos animados a lo largo de la historia, lo cierto es que este en específico se dice que en algún momento planeaban sacar su propio show infantil, pero algo salió mal. La historia que se cuenta detrás del peluchito es que una amorosa madre la compró para su hija, la cual era fanática de los conejos. La pequeña vivía en una zona rural alejada de la civilización y ella le tuvo un cariño especial al peluche. Cuando la pequeña se dirigía a dormir, el conejo le preguntó si era capaz de matar por él. Ante una pregunta tan extraña, la niña no supo cómo contestar y decidió esperar al día siguiente para tomar cartas en el asunto. Al amanecer, tomó su peluche y lo llevó a un campo cercano de su casa para cavar un hoyo y enterrar al conejo de una vez por todas. Cuando la pequeña llegó a su cuarto, ahí se encontraba el peluche lleno de barro. El conejo volvió a hablar, solo para decirle que ya no le dará más problemas, pero que la visitará de vez en cuando. La pobre niña no ha tenido sueños pacíficos desde entonces y se desconoce exactamente de dónde ha salido el peluche o quién lo fabricó. Lo que sí es un hecho es que, definitivamente, no es un peluche ordinario. 4. Cartoon Mouse. A esta criatura no le gusta que el gato y el perro de dibujos animados maten y se coman a la gente, pero tiene demasiado miedo de decir algo, ya que los gatos son demasiado peligrosos para un pequeño roedor como él. Suele ayudar a la gente únicamente cuando el gato de caricatura no lo está vigilando. Dentro del universo de los cartoons, es una criatura débil y asustadiza. En un laboratorio, se llevó a cabo un experimento con un ratón de laboratorio llamado Bartolomeo. Le inyectaron un ADN desconocido, con la esperanza de lograr crear una especie que pudiera combatir a Cartoon Cat, o al menos a salvar vidas de la devastación creada por los monstruos de caricatura. Pero una vez que el gato se enteró de esto, todo el laboratorio ardió en llamas y se recuperaron unos mensajes del experimento que decían lo siguiente. Entrada número 37. Bartolomeo está creciendo sin parar. No creo que pueda ser contenido por mucho tiempo más. Tal vez esto no fue una buena idea. Entrada número 38. Bartolomeo ha salido de la contención. Yo no sé cómo tranquilizarlo. Todo lo que sé es que ha matado a todos en esta instalación y ahora viene por mí. Si ves esta entrada de laboratorio, no me busques. Ya estoy más que muerto. Funciona como Long Horse, que se acerca a ti y te advierte de las catástrofes. Pero, para el ratón de dibujos animados, la catástrofe es Cartoon Cat. Número 3. Cartoon Girl. Se dice que actúa como una niña normal en frente de personas mayores de edad. Eso, desde luego incluyendo a jóvenes, adultos y ancianos. Pero únicamente cuando se encuentra cerca de niños, su comportamiento cambia. Se torna agresiva y, si no se le detiene a tiempo, es capaz de acabar con los niños que se encuentran a su alrededor. Ella no pertenece a nadie. No puede ser adoptada, ya que siempre encuentra una forma de escapar cuando alguien intenta cuidarla. Nadie sabe cómo, pero cuando le quitas los ojos de encima, ella simplemente desaparece. La gente asegura haber visto una extraña figura por las noches, dejando regalos en las puertas de las casas, envueltos de una manera bastante llamativa para los niños. Lo peor es que estos regalos contienen arañas enormes y dulces envenenados. Y a pesar de que llamaron a la policía, la niña con la cabeza de oso nunca fue encontrada. Ella nació como un ser humano normal, pero la vida la convirtió en un monstruo. Los otros niños pensaban que ella era muy aburrida y se burlaban de ella, al punto de que la pobre perdió la confianza en sí misma y dejó de salir a la calle. Gracias a esto, fue que ella comenzó a perder la cabeza y a sumergirse en sus propias emociones volátiles llenas de rabia. Ya no podía ver a los niños divertirse frente a ella, no podía controlarse, quería lastimarlos. Ella atacó ferozmente a los niños del parque con un cuchillo de cocina. Había sangre por todas partes y la niña no volvió a ser vista hasta años después. Cuando la volvieron a ver, su transformación a la de un ser monstruoso estaba completada. Ahora era una criatura enorme con garras afiladas y una sonrisa espeluznante. La niña tuvo que irse a vivir al bosque en donde no pudiera ser víctima de sus emociones llenas de rabia y frustración. Número 2. Cartoon Dog. Sabemos que es una criatura que puede encontrarse en los lugares abandonados y se muestra con unas orejas flácidas. Aunque se sabe que Cartoon Dog y Cartoon Cat son criaturas diferentes que comparten la misma especie, hay una historia detrás. Se planeó la filmación de un show para niños estelarizando a un gato y un perro, ambos de color negro. Se suponía que iban a ser personas dentro de botargas, pero los materiales de baja calidad provocaron que ambos actores tuvieran un trágico final. El equipo de producción decidió dejar de lado el perro para centrarse únicamente en el gato negro, que ahora sería conocido como el gato Félix. Esto fue en el año 1919. Cartoon Dog fue olvidado para siempre, pero eso provocó que se liberara una maldición contenida en el personaje. El director cayó por las escaleras del estudio, golpeándose la cabeza y muriendo al instante, mientras que el camarógrafo perdió la vida en un accidente de tráfico de camino a casa. Todo esto fue catalogado únicamente como una leyenda urbana, y un acontecimiento que sería imposible que se repita, pero esto también nos deja con la idea de que Cartoon Cat dejó en claro que esa fue su venganza por haberle quitado a su hermano. Número 1. Cartoon Spider. Es una enorme araña de color... ok, no, es Cartoon Cat. Está catalogado como uno de los seres más crueles y despiadados por la brutal forma de acabar con las víctimas que se cruzan en su camino. Su naturaleza de caricatura le permite torturar a sus presas de formas que otras criaturas simplemente no podrían imitar. Completando la historia anterior, el primer dibujo de Cartoon Cat fue llamado simplemente... gato de caricatura. Cartoon Cat representa la demencia y la brutalidad, tratándose de un ser que no conoce el significado de la empatía y la piedad. Se regocija provocando las muertes más sangrientas que tu imaginación te pueda permitir. Esta criatura hace que cada situación se vuelva más anormal que la anterior. Su popular imagen del centro comercial abandonado fue la que puso en alerta a todo el internet. Al tratarse de un dibujo animado puede comunicarse en cualquier idioma y eso ayuda a provocar el mayor miedo posible sin importar la nacionalidad de su víctima. Lo que nunca va a cambiar es el hecho de que aquel gato es retratado de la manera más perversa y diabólica posible, ya que es algo que está ahí para matar.